No va a haber guisa, pero sí creo que... No sé por qué siento que clanes tienen como todo a favor para una batalla así. No sé por qué. Me parece que se la lleva clancito, la verdad. ¿Ahora Cacha a tu hermano mexicano le traicionas? Cacha y yo, hermano. Mira, no sé si puede verlo la gente. Así. Inseparables, hermano. Inseparables. No nos podemos separar porque somos amigos del alma para siempre. Entonces, no sé, pero la verdad es que yo como su amigo sí me parece que clana en este momento está en mejor momento. Yo voy a decir que yo tengo muchas ganas. O sea, sí me gustaría ver a clana en la internacional, pero igual me gustaría mucho que pasase Cacha. Solamente porque me encantaría ver en la final un Cacha contra Chuty después de... Sí, claro, güey. Sí, 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 más fue una batalla muy interesante esa. Eso creo que puede... Es que también, fíjate, Cacha... Desafortunadamente hay poca gente que creo que lo está viendo así, pero sí creo que Cacha está haciendo una gran labor de encender motores, ¿no? O sea, de las pocas, si no es que la única batalla que me interesaría ver en una internacional justo tiene que ver con Chuty Cacha. Y nada más para que se digan cochinadas, pues, ¿no? A ver, es que, no sé, después de lo de la reacción, los comentarios, tal, lo de la rima que le tiró en Perú y tal, no sé, o sea, en verdad se me hace una batalla que es como muy... O sea, yo sí que creo que Chuty le pasaría bastante por encima, la verdad. O sea, creo que... Yo creo que si se da a Chuty le va a sacar bastante... Yo creo que depende del formato, la verdad. O sea, en un incremental, ahí sí puedo ver a Chuty, por ejemplo. En temáticas, pon tú que Chuty le podría ganar también. ¿Pero tú crees que el sanguele ganaría Cacha? En minutos, por ejemplo, ahí sí creo que Chuty ganaría. Yo creo que ya, si nos vamos a Deluxe, por ejemplo, veo a Chuty arriba, ¿no? Pero en una réplica, Chuty, claro. ¿Qué retrasado es este, tío? Pero sí, creo que depende del formato, pues, ¿no? Pero depende de qué pasa, pues, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Ojo, la gente del chat a mí tiene ganas de verlo, ¿eh? Sí, 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 es de la poca narrativa que hay dentro de, ¿no? O sea, dices que el resto de freestylers de la FMS Internacional no tienen narrativa. No, entre ellos, ¿no? O sea, ¿a quién más pondrías? A ver, entre Chuty y Gazzir, por ejemplo. Ya se han dado mil veces, ya caen su lucico, ya que se van a la verga a otro lado. Entre Mecha y... A ver esa batalla. ¿Mecha y Larrix? Narrativa de yo me quedé en Argentina, tú te fuiste... ¡Guau! ¡No! Necesito problemas personales, necesito que se quieran matar, que se quieran escupir bilis. ¿No? Eso necesito de ellos. Ok, bueno... Necesito que Katcha le haga un minuto a Chuty con la terminación de Obia, trayectoria y escoria. Ok, bueno. A ver, a mí me gustaría como batalla. Creo que sí que es la batalla que más hype tendría, así que lo siento mucho por clan, pero espero que Katcha clasifique, la verdad. Pues sí. Estaría... Si Katcha anda en un buen día, dicen por aquí, si Katcha anda en un buen día de Chuty, ese día está en su peor estado de forma, tiene COVID, le amputan un brazo, lo golpea Mike Tyson 17 veces en la cabeza. Katcha se queda a solo 70 puntos de Chuty. Sí, estoy seguro, fácil, facilísimo. Esa es la realidad. Aparte tiene mucho tiempo que no veo a Chuty, bueno, no te creas, no te creas, no mucho tiempo. Pero creo que las versiones que más han de qué hablar de Chuty son en las que se enfrenta con gente que ya tiene cierto recorrido narrativo, o sea, con quien ya tiene beef de alguna u otra forma, ¿no? O sea, como Mau, como Chuty, perdón, como Mau en la internacional, como Gazir en la temporada pasada y en esta también, que mal o bien, o haciendo lo que da bien o haciendo lo que da mal, pero da mucho de qué hablar de él, ¿no? Esa es la realidad. A ver, con Johnny es una realidad también que dio mucho que hablar y no creo que se... Estaría buena. Nunca he visto a Chuty teniéndole odio a Johnny. No, no odio, pero sí, o sea, pero sigue siendo... Es que fíjate... En ese momento, como había muy poco, muy, 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 sí, pues sí, había como muy poco terreno, como que... El solo hecho de una revancha en una internacional ya era suficiente motivo como para... Como para prender todo el hype lo suficiente, porque en ese momento, ¿cuántas, por ejemplo, para el 2016, cuántas revanchas o cuántas batallas repetidas había en una internacional? Bueno, pues hermano, por ponerte un ejemplo, tendríamos la batalla, sin lugar a dudas, de... Raiden contra alguien que no recuerdo ahora mismo, pero sé que hubo una revancha contra Raiden. Contra Tech One, me parece que fue Tech One, que fue la final una y en octavos otra, creo, no me acuerdo la verdad. Exacto, y de hecho la segunda la ganó Tech One, ¿no? Sí. ¿Has visto? Y era de Raiden. Pero, o sea, pero lo que voy a decir es que había muy pocas, pues, ¿no? Y en ese momento, de las pocas revancias que había, que en ese momento eran Chuty y Johnny... Y... ¿Cállate contra Tech One? Había cargado, este... O sea, se había cargado de que la anterior ocasión que se habían enfrentado había ganado Johnny contra todo. Pronóstico, ¿no? Entonces, no sé, salió... Salió bien por ese lado, pero ahora ya no basta eso, ¿no? Necesitamos más, necesitamos que se odien. Espera, el puñetero por aquí ya da una donación y dice... Bueno, gracias por la donación, amigo. Cállate le ganó a Chuty y en México, ¿cuándo? Pero en Pangea, ¿no? O sea, así no vale, güey. No te creas. Es como que, bah, o sea... Sí, no vale, no vale así, no. Así no vale. O tú dices en otro lugar, porque según yo no, ¿eh? Es que yo creo que... De hecho, yo recuerdo que se enfrentaron en el primer AA. Que de hecho, el otro día estaba recordando ese AA de cuando le robaste la transmisión al Topa. ¿Te acuerdas? Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Creo que estabas tú con Daniels y yo estaba en la ladería trabajando. Viendo el Shire Stigma con todo el ímpetu del universo. Y ahí se enfrentaron en el Shuty Cacha. Y el Sonny les puso el beat que después le pondría a Duki contra... Hostia. No me acuerdo, pero era el minuto este de Duki que se ha hecho viral mil veces, ¿no? ¿Pero Duki no era famoso todavía? No tanto. Ahí Duki era, pues, parte de la secta del quinto, que el quinto todavía estaba en pelo auge, ¿no? Gran día para... De hecho, en esa AA compitió Alejo. Un gran día para todos. ¿Alejo compitió en esa AA? O sea, ahí sí. Sí, sí, sí. ¿En la que ganó Chuty? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Con quién perdió? Y Chuty le ganó a Papu. Perdió con... No me acuerdo. Creo que con Leguan o algo así. No me acuerdo exactamente. O con Shair. Sí, así que recuerdo que Chuty tuvo la batalla con Papu. Que de hecho le dijo la rima esta de... La de la droga. Que le había parado la batalla. Y Papu con Shair también esa batalla es toda deliciosa. Sí, la que Papu se quita la camiseta, ¿no? Y de que... Eje... Sé que te ejecuto. Sí, un gran día para el freestyle. Ya no hay de esos eventos, pues, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces, no creo que Cacha le pueda ganar a Chuty, la verdad. Sí, yo tampoco lo creo. Pero es como que una batalla que a pesar de que tengo bastante claro el resultado, me gustaría ver por... Exacto. O sea, es el resultado pero quiero ver el desarrollo, ¿sabes? Es que también es eso también. O sea, creo que...